Hola sapos hijueputas Hola gente como están espero que muy bien Hoy les traigo un video de Assassin's Creed Rogue Y estamos en el capítulo 2 de la serie Y muchas gracias gente porque llegamos a los 13 likes y pedí 10 No es mucho los 10 likes pero me ayuda a seguir trayendo mas videos al canal Y suscríbete y dale like para que yo pueda subir mas videos de Assassin's Creed Rogue Y sin decir mas Comencemos con el video y la intro nueva La salida forzada ¿Funciona el auricular? Estabas en el Animus Animus ¿Te suena? No, no me suena Sígueme ¡Date prisa! Por si tenias alguna duda Este caos lo has provocado tu Sí, a bueno Un archivo llamado Shaker Mac ocultaba una especie de virus Tu trabajo es evitar que esto pase Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos No, separenlos Quiero estudiar esos recuerdos Pero... Disculpe señorita Lemay Esto no es una medición Ya lo ha oido Vale, necesito a ese foquete ¿Le parece bien señorita Lemay? Hola, puede que esto parezca extraño Pero trabajaras para... Gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad El señor Ozover y la señorita Violet Acosta Llámame Violet He de ver como están todos y preparar una nota de prensa Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos Ay, ahora ya entendí No gesa pelada está más plana que la tabla de mi cama Joder, sí Haré que los reparen lo antes posible Hay un servidor funcional en este piso Tendrá que valernos por ahora Agente Acosta Quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shay ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera Si Shay Cormack es quien yo sospecho que es Entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada Id a la sala del servidor de este piso Bueno, vamos a hacer cámara rápida para que no se aburran No sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago No sé cómo lo hago Solo si quieres ayudarlos, claro Y en día irá si tienes ganas Voy a hacer un pequeño corte porque esto tarda mucho ¿Qué tal ves, espérate? ¿Qué tal ves? Voy a hacer un pequeño corte porque esto tarda mucho No me dejan pasar y yo quiero ver el chisme Bueno, hay que adelantar esta escena A mi jugador se le está volteando la tortilla Se mamó Bueno gente, esta parte es aburrida así que haré cortes Bien hecho, Shay Sigue así Lo estás haciendo bien, Shay Pero no dejes que te intimiden Te desean lo mejor pero nunca lo demostrarán Ya era hora de que aparecieses Dios me libre de hacer esperar a una dama No soy ninguna dama No lo olvides Soy tu maestra Y soy mejor que tú Mentiras Una de esas dos cosas es verdad al menos ¿Qué? ¿Qué? Puedes matar Si nadie te deja No eres muy bien ¿Estás en forma, Shay? Ataca desde detrás de una esquina y cogerás a tu blanco desprevenido Para mi bug se mueve tan insano ¿Estás en forma, Shay? Lo has hecho mejor de lo esperado Has mejorado últimamente, Shay Bueno, pero que no se te suba a la cabeza Sí Sígueme Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora Tal vez Pero todavía puedo enseñarte cosas Vamos a seguir a casechimboase Me aburro Me aburro Me aburro Es la hora de cazar Cáseme esta ¡No! 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 ¡Gracias! Aquí les tiene algo más que enseñarte No olvides lo que te enseñé A no su mamá es que va a esperar a que llegue Vitor Póngamelo en cámara rápida El mundo caerá sobre mí, baby Sí, dicen que te has convertido en un gran tirador Un gran regalo Gracias, mentor Mi barco me espera, Aquiles Los haitianos harán buen uso de tus provisiones Confío en que recuperarás lo perdido ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos Un manuscrito de sabiduría milenaria Y una caja con la que es posible entender su idioma ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué? No, 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 no. ¿A dónde? Donde los templarios nos lleven. Lea, partir sin ningún plan no es propio de ti. Sea como sea, elegiremos el campo de batalla. Bueno gente, hasta aquí ha llegado el capítulo 2 de la serie. Y ojalá la hayan pasado muy bien con este video. Suscríbanse para un nuevo video. Ah y si quieren me pueden ayudar con algo de plata para quitar ese film ahora abajo en la descripción. Les dejaré el link de Paypal si quieren para que me donen. Y nada gente solo era eso. Denle like al video para que sigamos con la serie. Y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.